miren lo que he sacado del arcón de las cosas viejas ipod touch sexta generación ios 12.5 si no puedo esperar ios 12 mira qué hace con esa cosa pantalla 4 pulgadas me dirá pero en esta época bueno a ver 2022 qué demonios puedo hacer con este dispositivo mucha gente lo tiene apartado si mi teléfono hace lo mismo y lo tienen tirado en realidad es ser alguien que lo necesita yo empecé a usarlo con el tema de para hacer contenido para tiktok tenía que ir a un lugar a hacer una prueba que el otro la verdad acá están a la orden del día esto lo ven dicen nada es un iphone de acoso y se dan cuenta porque qué demonios es es muy liviano muy chiquito fácil de guardar en una mano o sea es más difícil que te lo saquen o sea para generar contenido para mí es especial tiene una cámara que anda a 1080 1080 en mi celular pilulo anda en 4 acá está bien yo no te digo lo contrario pero tenés una buena camarita tirada en un rincón vamos a ir por acá general en cámara que lo pante se abrí yo batería no donde hemos puesto cámara acá cámara 1080 a 30 genera contenido full hd y lo tenés tirado o algún pariente lo tiene por ahí tirado y vos ahí vas la cámara para transmitir en stream hacer stream stream streaming fíjese que hace el foco rápido estamos hablando de un dispositivo que ya tiene 6, 7 años bajo los hombros yo con este he logrado transmitir el el programa los domingos más o menos una hora y cuarto llega la batería transmitiendo en stream haciendo stream o sea generando una hora y pico esto solo como estudio esto solo como estudio micrófono sale de acá el video sale de acá me dirás pongo un celular bueno hay gente que insisto lo tienen por ahí y tiene mejor resolución que muchos teléfonos actuales tiene fiabilidad que sobre todo una fiabilidad en el foco tiene una fiabilidad en que lo que genere por lo general va a salir bien hay muchos teléfonos sí con mejores caminos pero cuando tratan de hacer un poco de fibra al demonio lo he llevado a para hacer un mosquito porque no es el demonio para sobre a ver si querés generar contenido de tiktok esto que es un tripo de común digamos no es estabilizador ni nada un tripo de común de esos que compras ahí en los cosos ponés ahí ponés ahí ni mirá casi ni llega al mínimo casi ni llega al mínimo o sea está bien poner un tripo de mejor pero para que veas y ahí venga no pesa nada esto no pesa nada nada pesa es especial para hacer contenidos querés escuchar música mirá vamos a cerrarlo porque lo tenía por ahí lo tenía abierto ahí está mirá Spotify o Spotify no digas Spotify no digas Spotify no digas esas en inglés no digas Éxita anda bien o sea un giga tiene un procesador a 8 16 gigas de almacenamiento vos me digas con eso no hago nada hace montón la cámara la cámara la cámara de foto la cámara tiene cámara lenta cámara coso pirulito no tiene filtro voy a usar filtro solar bobo flaco qué te hace no tengo filtro es pilvergo pero es un muy buen teléfono es un muy buen dispositivo para generar contenido y ya te digo querés escuchar música todo podés usar esto mi dispositivo tiene un mejor procesador de audio sí pero no tiene tirado está ahí tirado sirve un iPod Touch 6 en el 2022 sí no lo vas a poder comprar nuevo seguramente ya no hay no está desapareció el mercado ya está pero sirve sirve encima tenés el ecosistema completo de iOS actualizado mirá que la versión 12 es viejo sí pero las aplicaciones yo estoy actualizando recién aplicaciones son nueve están actualizadas hoy se siguen actualizando aplicaciones con iOS 10 creo o iOS 9 entonces entonces ¿por qué tener un equipo que puede ser muy productivo tirado el micrófono por si querés hacer el tema de grabado por eso insisto tenés la apertura de poder mandar mensajes tener FaceTime todo el ecosistema de Apple lo tenés ahí tirado y eso es lo que no entiendo no pero no cumple fusión del teléfono te querés ir a correr te bajás acá en el Spud te bajás te casi no pesa nada prácticamente la música ahí offline no pesa mucho querés ver cuánto tengo yo de espacio vamos a ver para general tiki 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 así ven también como no me equivoqué espere me he equivocado en alma así ves mira y acá yo tengo un tema tengo imágenes que fueron grabadas acá que podrías pasarlo y ya ahí liberar espacio pero me queda todavía cinco gigas y pico o sea que si quiero mandar algo de música lo puedo hacer en almacenamiento espere que esto quiero ver algo fijate que tengo en tele 1.7 porque yo mando muchos archivos y se va generando calle en fotos tengo 1.28 nota de voz tanto o sea yo puedo ir eliminando yo uso mucho el tema nota de voz por si hago algún curso que son virtuales que esto que el otro o si tengo que yo soy malo para escribir prefiero hacer una nota de voz que estar leyendo me es más práctico pero es un tema mío Spotify casi no tiene absolutamente nada Netflix lo tengo instalado de vino acá porque los alianza no sé cuánto por la porquería que hace y la verdad es un un mini estudio pequeño estudio que lo tiene tirado y eso es lo que yo quiero que entienda no es porque sea viejo algo que no sea útil la capacidad de productividad está en usted con esto puede ser a ver eh las historias de Instagram tanto que se habla que sale mucho mejor en el año es ahí tenés tenés para hacer historia de Instagram tiene una cámara básica 1.2 creo que la delantera y la otra no me acuerdo la verdad no me acuerdo no me acuerdo la verdad ya esto del año las especificaciones ya no me las acuerdo trato de ir liberando como decía con Android espacio porque tal cosa eh grabación de video conservar configuración modo de cámara mire usted conservar foto normal no yo quiero con una HD así con todo viste grabador de video cuadrícula bueno no sé cuánto no me acuerdo pero son cámaras ya que para generar un contenido tal vez vos me dirás pero te pones esta porquería así que sale dos mangos ay sí voy a hacer una historia ay la historia de mi vida qué interesante y cosas así estúpidas y la gente lo va a salir y deja de estar guardado en un cajón solamente por eso ya generas contenido TikTok haces con esto no pesa nada no pesa nada mira lo que es y podés grabar cantidad insisto varios streamings se hacen con esto en la calidad del sonido como es bueno tenés un buen autoenfoque bueno ¿por qué no usarlo? o preferís dejarlo en el cajón esto se va a dejar se va a titular dejarlo en un cajón la triste historia de un iPod 6 en el 2022 así que si no querés que pase algo usalo pero en serio hay gente fue a la casa de un pariente y vi uno de estos creo que era el 5 o el 6 che tal cosa con el celular tengo todo o sea para mí sigue siendo un equipo que te lleva al ecosistema completo de iOS y que lo tenés tirado en un cajón la triste historia así que bueno el bluetooth funciona bárbaro como cualquiera el jack le podés poner lo que vos quieras acá o sea tiene es espectacular insisto para generar contenido sirve sirve así que bueno nada suscribas al canal dale a la campanita dale like compartirlo en tus redes sociales al grito de salvemos a una hipotouch de quedar en un cajón pero en resumidas cuentas la verdad es un dispositivo que yo empecé yo lo usaba en el 2021 para generar contenido en el canal durante mucho tiempo hasta que cambié por este acá y la verdad me ayudó muchísimo ese en el 2020 2021 después cambié por este y ahora con el tema de nuevas redes nuevas cosas que se van sacando las historias en determinados lugares me es más cómodo de esto porque con esto es rápido y encima tiene una cámara que aunque sea un giga de RAM y un A8 es rápido y vos sabés que cuando tocas otro sale bien no va a salir muy bien no va a ser la mejor imagen pero va a salir bien sin mucho esfuerzo y me parece que para generar contenido es eso además tiene que ver muchísimo yo te puedo comprar el mejor iPhone el último iPhone te puedo comprar el mejor Samsung el mejor Motorola o el mejor no sé cualquiera y si no hay talento no hay coso como es mi caso no va a ayudar de mucho así que usa el que está adentro de un cajón nos vamos a hacer otro momento largo vida y prosperidad y que el destino no los alcance en un cajón y lamentablemente vamos todos para allá WQ WQ WQ